No pienses que voy a pelear por él Y sueñes que voy a luchar por él Yo te lo regalo, llévatelo lejos Él es mala suerte y yo no lo quiero Mi mayor venganza será, será Que te quedes con él Mi mayor venganza será Será Que al pasar de los años Tú descubras su engaño Y como un alma en pena Vivas al fin Moribunda de amor Moribunda de amor Mientras yo me río Y ya no me quejo Pues ahora estoy libre Tú me has liberado De la falsedad Fue la fruta y fuego Ahora es todo tuyo Más nunca te olvidé Que el que juega con fuego Se puede quemar Mi mayor venganza será 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 Que te quedes con él Mi mayor venganza será 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 Que al pasar de los años Todas tú descubras su engaño Y como un alma en pena Vivas al fin Moribunda de amor Moribunda de amor Mientras yo me río 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 Gracias.